En algunas empresas lojanas, pese a la crisis sanitaria que atraviesa el país, no ha disminuido su producción. Tal es el caso de Orchata la Sureñita, pues gracias a la alta demanda de sus productos a nivel nacional e internacional, su producción se ha incrementado en un 35% de lo que normalmente lo hacían. Así lo manifiesta Kelvin Sigcho, gerente propietario de esta empresa. Nos hemos visto en la obligación de incrementar mano de obra, hemos comprado más materia prima, hemos incrementado muchísimo la venta a Estados Unidos. Nuestro cliente en Estados Unidos, Family Foods, está comprando, triplicando las compras y hemos visto que se ha incrementado total, pero totalmente la compra de hierba luisa a la Sureñita. 15 días no laboraron desde que inició la emergencia sanitaria, pero aprovecharon este tiempo para capacitar a todo su personal en cuanto a medidas de bioseguridad. Vía internet capacitamos a todos ellos, vía mail, vía mensajes de WhatsApp, videollamadas. Entonces todos ellos están capacitados durante estos 15 días y también tomamos las medidas necesarias como para conseguir los vehículos que nos puedan transportar la carga. La Orchata no es considerada un producto de primera necesidad, sin embargo, el gerente de la Sureñita indica que pertenecen al sector productivo, por cuanto no han tenido inconvenientes al momento de distribuir el producto a nivel nacional e internacional. Poco a poco ha ido introduciéndose dentro de la canasta básica, pero yo creo que, a menos acá en Loja, es una bebida muy tradicional y la encontramos en muchas, muchas, muchas casas. Nosotros pertenecemos al sector productivo y las industrias que tenemos aquí, la gran mayoría de nuestras industrias ya tenemos una certificación BPM, que quiere decir Buenas Prácticas de Manufactura. En ese aspecto estamos muy agradecidos con la policía, con el tránsito, con los señores de las Fuerzas Armadas, porque sí nos han dado la apertura necesaria para poder trabajar. Algunas que otras personas, nomás, de repente por ahí, no están muy claros con el tema, pero al final logramos pasar y logramos entregar y no se nos dificulta mucho el que nuestros productos lleguen hacia los puntos de venta. En cuanto al personal que elabora en la empresa, indica que no han tenido que prescindir de él, más bien han tenido que contratar más personas para lograr cubrir la demanda de producción. Finalmente, Kevin Siccio invita a la ciudadanía a confiar en que esa situación pasará pronto y resalta la importancia de apoyar la industria y emprendimientos lojanos. Para Mundo Visión, Carol Agila.